hola bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy en cocina con budi vamos a hacer unos espaguetis a la boloñesa una receta tradicional italiana los ingredientes los vamos a ver a continuación pero los tendremos mucho mejor detallados en el final del vídeo y en la caja de descripción del mismo pues nada más vámonos al lío para hacer nuestra salsa boloñesa vamos a utilizar una cebolla grande picada hemos picado todo en bruno vale hemos picado la cebolla la zanahoria que hemos utilizado dos zanahorias una ramita de apio a la cual hemos limpiado y le hemos quitado los pelitos estos cinco cucharadas mejor dicho cinco cucharaditas de tomate concentrado dos tomates canarios cortados también en bruno a 100 mililitros de vino blanco o vino roble aceite de oliva virgen extra pimienta y sal y claro la carne picada carne picada de ternera 400 gramos ponemos nuestra cacerola nuestra rostidera yo en este caso voy a utilizar un wok pero si no tenéis podéis utilizar lo que os he dicho vamos a ponerla al fuego y la vamos a agachar unas 34 cucharadas de aceite de oliva virgen extra vamos a echar la cebolla la zanahoria y el apio pizca de sal y pizca de pimienta negra la pimienta negra y la sal van al gusto lo damos una vueltecita o le damos mejor dicho una vueltecita a todo y lo vamos a tener unos 10 minutos pochando a fuego bajo una vez tenemos nuestras verduras pochaditas como veréis mirad les parecen hasta que están crujientes y todo bueno pues ahora lo que vamos a hacer es echarle el tomate concentrado y el tomate picado todo esto lo vamos a integrar lo vamos a remover y lo vamos a tener 5 minutos más 5 minutos después tenemos nuestro tomate mayormente integrado y ahora lo que vamos a hacer es echar nuestra carne pizca de pimienta negra y pimienta negra recién molida ahora vamos a integrarlo todo muy bien y lo vamos a tener rehogando aquí hasta que la cambie la madre cordero qué cosas digo hasta que la carne cambie de color seguimos integrando la carne y ahora le voy a echar esto es un toque opcional voy a echar una cucharadita de orégano vale ya os digo que esto es opcional a mi hijo me gusta el sabor aparte que le da frescura y le da ese clásico sabor a Italia una cucharadita pequeña que era lo que me quedaba en el bote una vez rehogada nuestra carne veis que ya está todo integrado que la carne se ha quedado como más pieza ha cambiado de color le vamos a integrar los líquidos lo vamos a echar el vino y el agua y ahora lo vamos a tener aquí entre 30 y 45 minutos hasta que evapore parte del líquido lo iremos removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue en la parte de abajo y lo vamos a hacer a fuego medio veis lo que queremos es que vaya cociendo así poco a poco al chuchu lo vamos a ir removiendo de vez en cuando también podéis probarlo un poquito de sal cuando lleve ya unos 15 o 20 minutos y rectificarlo a vuestro gusto ya lleva 25 minutos nuestra boloñesa al fuego veis ha perdido ya mucha de su agua mucho del líquido vemos que tenía hemos puesto una olla aquí al lado con agua a calentar a la cual le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva una cucharadita de sal y como dirían nuestras mamás de antaño por el hecho de cueces o enriqueces vamos a echarle media pastillita de abecren aquí en este agua vamos a cocer nuestros espaguetis ya empezó a hervir nuestra agua y ahí vamos a incorporar los espaguetis los vamos a dejar ahí porque ellos solitos se van a ir incorporando dentro veis poco a poco se van metiendo dentro con ir empujándolos un poquito nos sobra una vez los tengamos todos dentro los vamos a tener el tiempo que recomienda el fabricante en este caso son 8 minutos ya tenemos nuestra boloñesa casi casi reducida del todo vale, ahora lo que vamos a hacer ya han pasado los 8 minutos los espaguetis y los vamos a incorporar casi casi sin escurrirlos directamente los vamos incorporando todos ahí lo tenemos y ahora los vamos a integrar si vemos que se nos queda que se os queda un poquito pastoso pues le podéis agregar agua de la cocción depende de la jugosidad que os guste a cada uno yo a mí me gusta que estén jugositos así que seguramente que le integraré un poquito de agua aparte de que también potenciamos el sabor voy a echar un poquito de agua de la cocción voy a seguir removiendo para integrarlos todo bien y lo vamos a tener unos 5 minutos para que se integren todos los sabores fuego bajo ahora lo que nos interesa es fuego bajo para que se integre todo muy bien los golpes van de regalo ya lo tenemos todo integrado han pasado los 5 minutos vamos a apagar nuestro fuego lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar otros 5 minutos más pasado el tiempo de reposo nos vamos a servir una ración también sería un buen momento si os ha gustado el vídeo que me diéreis un like también os voy a dejar un enlace aquí arriba a la derecha para que veáis otro plato de pasta que tengo con una salsa carbonara al vermouth ahora le echamos un poquito de queso mozzarella por encima ya tenemos nuestro plato listo para degustar pues hasta aquí hemos llegado con la receta de hoy espero que os haya gustado si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo a la derecha activáis esa campanita que hay ahí y así youtube os avisará cada vez que suba una receta nueva no os preocupéis es gratis no cuesta nada bueno pues nada más nos vemos en las cocinas hasta pronto y